No se pudo hacer la obra del nuevo puente en el Vado de la Cieneguita porque la Comisión Nacional del Agua no dio los permisos a tiempo pero mientras tanto rehabilitarán la zona para que sea transitable en lo que es la temporada de lluvias y mientras la lluvia lo permita además se anunció que la obra tardará entre 4 a 6 meses pero que será hasta después de que pase esta temporada para que se puedan iniciar los trabajos Estamos solamente terminando de que nos autorice la Comisión Nacional del Agua y nos valide el proyecto ejecutivo para que entonces se pueda realizar la obra del puente Vado Estamos absolutamente comprometidos con el asunto Tenemos perfectamente claridad de lo importante que es para estas más de 100 comunidades rurales que utilizan ese paso permanente para llegar a la ciudad y por supuesto también este fraccionamiento de la esmeralda en donde ya hay una muy buena parte de sanmiguelenses que viven ahí Pero este año no queda listo, ¿verdad? O sea, apenas y... Este año vamos a ejecutar la obra La verdad es que no me atrevería a decirte cuánto es el tiempo de ejecución de obra y por supuesto tendríamos que esperar a que pasen los tiempos de agua precisamente para que las ballenas que se tienen que colocar sobre donde pasaría el puente porque ya no sería un vado requiere que el río Laja no tenga agua precisamente para que se pueda ejecutar esta obra Lamentablemente, pues no hemos tenido aún respuesta de la Federación a través de la Comisión Nacional del Agua y por lo mismo no pudimos ejecutar esta obra pues antes de esta temporada de lluvias Yo le calculo que más o menos son cuatro a seis meses de ejecución de obra Mientras tanto estaríamos utilizando el actual vado de la Cieneguita Alcalde, decía el secretario de Ayuntamiento eliminar pues la curva del vado y sacarlo directamente ¿Es así como viene? Es así como viene Eso también nos generó un poco de retraso en el proyecto ejecutivo porque hubo afectaciones de particulares que hasta que no nos autorizaron el paso de esta ruta del puente pues no podíamos nosotros concluir un proyecto ejecutivo sobre un terreno que era de los particulares Una vez que se logró el acuerdo con los particulares para que nos dieran esta afectación pues pudimos concluir las ingenierías del proyecto ejecutivo que lo único que está en espera es en la aprobación de la Comisión Nacional del Agua que es la autoridad a la que le corresponde autorizar y normar el paso de aguas nacionales Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón